La verdad que lo que más nos importa y el que más queremos es el Festival Nacional, un festival que se hace todos los años en una ciudad diferente de la República Argentina y que este año se va a hacer en San Rafael. Lo vamos a hacer del 7 al 10 de abril. Vamos a utilizar varias sedes de esta ciudad que la verdad que se presta perfectamente para un encuentro así porque tiene una cantidad de habitantes importante, tiene sus propias librerías, tiene sedes de las universidades, tiene un montón de escuelas con actividades muy interesantes, ya hemos estado recabando, investigando todo eso, tiene una base de bibliotecas muy interesantes y por eso pensamos y elegimos esta ciudad como un lugar que nos parece que va a recibir muy bien nuestra propuesta y que además merece durante esos días tener la vista de la Argentina y de los medios que también acompañan a todos los escritores que nosotros vamos a traer puestas acá en esta ciudad para ver lo que pasa acá durante el resto del año también. Vamos a estar trabajando en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, vamos a estar en el laberinto de Borges de la finca Los Álamos y vamos a estar en otras sedes de la ciudad tratando de generar encuentros informales muy placenteros en torno al libro y a la lectura que es algo que a nosotros nos ha cambiado la vida, que pensamos que un buen libro nos va a acompañar siempre y va a ser siempre una gran herramienta para trabajar, para estar mejor y eso es lo que queremos compartir con todos en ese festival. En el festival vamos a traer más de 15 autores de nivel nacional que van a estar haciendo desde las actividades clásicas, conferencias y mesas redondas, hasta talleres que esos estén atentos, los vamos a publicar en nuestra página web porque son de cupo limitado y los primeros que se anoten van a ser los que puedan hacerlos. Todas las actividades del FILBA son libres y gratuitas, eso es muy importante remarcarlo y vamos a hacer muchos encuentros no tradicionales. A nosotros nos gusta que el público tenga la posibilidad de encontrarse uno a uno con escritores, por ejemplo, que escritores les lean sus libros o párrafos, fragmentos de sus cuentos preferidos a algunos invitados del público o que haya, estamos en pleno armado del programa, pero un recital de poesía en medio del laberinto de Borges, todo ese tipo de formas de acercarse a la literatura y a los libros que no es la clásica que uno está acostumbrado a desde la escuela, eso es lo que venimos a ofrecer. Tenemos el FILBITA, sí, que se ha desprendido el FILBA internacional y que lo vamos a traer a casa en Rafael, que son actividades en torno a la lectura destinadas a los chicos más chiquitos, a veces desde bebés, o sea, las mamás con sus bebés están invitadas a venir, hasta los 10 años más o menos para chicos. Vamos a hacer también, por primera vez, una actividad para adolescentes, talleres de lectura específicos para adolescentes, y enganchado con esto, les comento que hacemos también un encuentro para docentes, aprovechamos tener autores de este nivel para que se encuentren específicamente con maestras, maestros y bibliotecarios del nivel primario y secundario, a veces también, todavía no está del todo definido el programa, pero bueno, para que puedan charlar con ellos y para que este entusiasmo por la literatura también se contagie a los docentes, que son los mediadores más importantes. Salvo los talleres, que son por inscripción, porque tienen cupo limitado, según lo que nos pidan los autores, todo es libre, de acceso hay que venir, vean en nuestra página web, vamos a estar anunciando el programa cuando esté listo, esto calculo que recién será en marzo, pero es filba.org.ar, ahí va a estar siempre toda la información, están nuestros mails, escríbanos, pregúntenos, está nuestro Facebook, que también es siempre un buen lugar de comunicación, de hecho ya hemos tenido el primer, hemos tenido muchas respuestas, ya solamente con anunciarlo una librería que nos contó, que acaba de cambiar de sede y está encantada de participar, autores que se acercan, maestras que preguntan, así que bueno, ya estamos muy contentos ya con ese diálogo que podemos estar armando y que esperemos crezca mucho. Algunos de nosotros conocíamos la ciudad, nos gustaba mucho y nos parecía que, esto que les decía antes, que era un lugar como muy acorde para hacerlo, en otra parte también es que nosotros no queremos ir a las capitales de las provincias, porque si no estaríamos haciendo justamente lo que queremos evitar, que es que todo se concentre en las mismas ciudades. Y la otra parte es que realmente cuando hicimos nuestra primer visita a San Rafael y estuvimos reunidos con el municipio, con la Biblioteca Popular, con distintas personas acá, la respuesta fue maravillosa, el entusiasmo que sentimos del otro lado nos alimentó nuestro propio entusiasmo, así que pensamos que podemos hacer un trabajo en conjunto muy bueno y que San Rafael realmente va a marcar un filba nacional muy especial para todos. Estamos en pleno relevamiento, es muy difícil desde Buenos Aires conocer lo que se publica acá, eso es una gran falencia a nivel nacional, que bueno, que justamente con este filba nacional tratamos de ir subsanando, porque no es algo que le pase solo a San Rafael, nos pasó con Bahía Blanca, nos pasó con Azul, la circulación de los libros es difícil, es dura, así que bueno, ahora que estuvimos acá nos estamos llevando una caja llena de libros que nos han dado, que bueno, vamos a leer, vamos a evaluar, y por supuesto cualquier autor que pueda, que quiera mandarnos sus libros, la dirección está toda en la página web, apúrense porque ya tenemos, nosotros trabajamos con un comité asesor que es el que lee todo el material y según los invitados y los temas nacionales vamos armando ese tipo de diálogos, pero bueno, cuanto antes recibamos los libros mejor, así podemos evaluarlos y por supuesto un gran interés es tratar de generar ese diálogo. Una propuesta más que interesante, digo, en estos momentos por ahí donde el internet y las redes están tan a full, volver a recuperar los libros, la lectura, encontrar la magia, la creatividad en esos espacios, que no sean espacios rígidos, sino permitir que sean espacios que permiten cierta apertura en las cabezas, la verdad es que para nosotros es un placer, sobre todo en esto de que pensar que incluye a los niños, a las niñas, que hay espacios específicos para adolescentes, que varias de las escritoras que nos van a acompañar son mujeres y en esto uno comparte una perspectiva de género que permite tener otra mirada, así que la verdad es que para nosotros es un honor, un placer, porque además es lo que queremos, poder empezar a desarrollar otras miradas del ser niño, del ser adolescente, otras miradas en relación a las cosas que se pueden hacer en esos momentos y tal vez en San Rafael en algunos años tengamos varias librerías, muchas librerías y esto haga que aprendamos a consumir, aprendamos a leer, aprendamos a disfrutar y a compartir con un libro.